¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias, especialmente al profesor Javier Arzendina, porque viene de la Universidad de Valencia. Y agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Una breve presentación sobre los dos. Primero, el profesor Jaime Bonet, que es el profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado, aquí en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Valencia. Es uno de los miembros muy activos del proyecto UTIURY sobre sociedades multiculturales, derechos humanos y conflictos. Ha trabajado temas relacionados con el derecho a la educación, pero especialmente ha trabajado los aspectos internacionales de las confesiones religiosas. En su intervención, el profesor Bonet lo que hará es centrar el tema de hoy, que es el derecho a la educación, dar un panorama general, una serie de cuestiones puntuales importantes para poder pasar a la segunda ponencia, que ya se centrará más en la cuestión de los colegios de edad. La segunda ponencia, el colega a cargo del profesor Javier García Merina, que es profesor titular de Filosofía y Derecho en la Universidad de Valencia de Olí, el director del Observatorio de Derechos Humanos en la Universidad de la Universidad y el decano de grado de la Facultad de Derecho. Le agradezco mucho que con todos estos compromisos que tiene, haya aceptado nuestra invitación para estar hoy aquí. Les he pedido a los dos que abren solo media hora, porque en las últimas jornadas nos viene pasando que nos quedamos prácticamente sin tiempo para preguntas y para debate, entonces vamos a intentar hoy tener una hora de exposición y una hora de debate. Y tenando mi agradecimiento entre todos los miembros del Proyecto Multiulí, le cedo la palabra al profesor Javier. Muchas gracias, Ángeles, por la presentación. Bien, pues como ha dicho ella, yo voy a hacer una visión general de la educación. En España hay que plantear algunas ideas que pueden ser perspectivas a algún caso y que, digamos, embarcarán la ponencia a continuación. Bien, en cuanto al derecho a la educación o libertad de enseñanza, porque, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 27, comienza diciendo que todos tienen el derecho a la educación, punto, seguido. Se reconoce la libertad de enseñanza. Entonces, vemos en cuanto a qué es una cosa u otra o qué marca el derecho a la educación, marca la enseñanza, la enseñanza del derecho a la educación, eso lo vemos en ese día. Esa cuestión, en el ámbito, digamos, la positivación normativa, por ejemplo, a nivel de tratados internacionales o de tratados universales, aparece por primera vez en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como libertad de enseñanza. Anteriormente, hasta ese momento, en realidad, la enseñanza, la educación, se entendía como un deber. Así, por ejemplo, en el artículo 31 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes, dice que toda persona tiene el deber de adquirir, al menos, de instrucción primaria, como deber y, meramente, de instrucción. Por no hablar en cuestiones históricas, es decir que, en el antiguo régimen, los centros educativos que existían estaban en manos de la Iglesia Católica del mundo occidental, manos y manos religiosas. Esto, a partir de la ilustración, cambia, comiencen a ver, sentidos presentes en manos distintas a las de las confesiones religiosas. Desde entonces, se puede decir que ha habido una tensión basada en ese cambio que se produce a partir de la ilustración. Como he dicho, no voy a largar más en cuestiones históricas, voy a centrarme en España en la actualidad. Entonces, una visión, un minuto, para hacer una referencia a las normas que existen al respecto, ya que es el artículo 17, que es fundamental, es un artículo muy largo, larguísimo, tienen diez, párrafos. Y después, relacionados con el derecho a la educación, ven los dos artículos, faltan en el artículo 16, en el artículo 20. He constatado siete nacionales, ya he mencionado alguno, hay varios que mantienen este derecho, la ley de la libertad religiosa, en el artículo 2, párrafo 2, también habla de esta cuestión, como un derecho de las confesiones religiosas, digamos, en el sentido de la propagación de sus creencias, en posibilidad de, tanto en el partido, en el partido, en el sentido. Y otras leyes puramente educativas, como, bueno, en este, en este, podríamos también hablar muchísimo, no quiero hacerlo, pero es que es verdad que si el artículo 17 fue fruto, como toda la Constitución, como sabéis, ya, del consenso, al menos en esta cuestión, el consenso acabó, prácticamente, desde el siguiente, de promulgarse la Constitución, porque todas las leyes orgánicas que han habido en esta materia, después, bastantes, pues, en gran estado, al vaivén de la política o del gobierno de Turquía. Cuando una ley orgánica la ha promulgado un partido X y un partido Y ha impugnado en el programa constitucional. Cuando cambia el gobierno y el que la oposición está en el gobierno, pues, entonces, el gobierno y la gran oposición impugna la ley posterior. Y así estamos. Y ya, yo creo que casi la cuenta de las leyes públicas que se han dado en esta materia. Desde la 11 de la OCDE, después, la LOU, la LODE, la LOE, la 11, la... Bueno, ¿eh? Y las que pueden venir detrás. Y todas ellas impugnadas, ¿eh? En el constitucional. No lo era que era esa cuestión. Pero sí que es verdad que no ha habido consenso esa materia. Pero esa cuestión sigue estando ahí, afortunadamente. Después, aparte, eso tiene como normas generales. Yo creo que se ha ido más también particulares que con referencia a las profesiones religiosas. Realmente, a acuerdos. La Sra. Iglesia Católica, pues, la Constitución está en acuerdo de 13 de enero del 15 y 9 sobre enseñanza y asuntos culturales de todas las confesiones con las que están descubridos en musulmanes. Está regulado esto en los respectivos artículos 10 de estos acuerdos, que son desde el 10 de noviembre del 92. Bueno, tenemos, por tanto, ya la relación, grosso modo, de las normas en la materia. Y me voy a sentar un poquito ahora en el artículo 27, que hay, como decía, ese ejemplo de consenso constitucional, que desapareció inmediatamente después. Y, como he dicho antes, al leer la primera línea del artículo, pues, todo el presente, si se logró el consenso, es porque es ambiguo. Tal vez, si no fuera tan ambiguo, no hubiera habido consenso. Es probable, ¿eh? Digamos que hay, por tanto, hay un acuerdo entre las diversas tendencias políticas, o ideologías políticas, en la materia del derecho a la educación. Y, 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 considerando esto después, cómo ha ido perfilándose con la prospección constitucional, tampoco voy a entrar en todas las sentencias, porque también ha habido muchas, además, las fundamentales. Pero, con dependencia, después de la regulación concreta que vaya viendo en las leyes orgánicas que he mencionado, sí hay que tener en cuenta el párrafo 2, que es muy importante, porque, ¿hacia dónde tiene que atender siempre la educación? en España. Capítulo 2 dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por tanto, eso es el objetivo que ha de tener la educación en España. Eso no se puede olvidar. Por tanto, el desarrollo de la personalidad humana, respeto de principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales, eso siempre se da la sociedad. Sea el tipo de escuela que haya, sea en la pública, en la privada, lo que vemos eso, sea con carácter propio, sin carácter propio, como sea, eso no se puede olvidar. Cuando podrán haber colegios con una orientación religiosa, pero no actividad, ese es el principio del artículo 10.2. Para perfilar el concepto y contenido, la profundidad constitucional pues se ve muy importante. Hay varias entidades, la más importante y de las primeras es la de 13 de febrero de 1981, la asistencia barra, o sea, 5 barra 1981, donde define la enseñanza o que es una actividad encaminada de modo sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado número de conocimientos y valores. Aquí nos da una idea de lo que es enseñanza, transmisión de conocimientos. Educación no es exactamente enseñanza, la enseñanza es algo que está en un marco más amplio que sea la educación. La enseñanza es la transmisión de principios y conocimientos y los valores. Pero esos valores ya educan, en las que no es saber contar en sí mismo no educa, instruye, no es exactamente donde se puede. Pero esa misma sentencia, 5 barra 81 de 13 de febrero, señala tres derechos básicos como contenido de la derecha de la educación, libertad de enseñanza, en el párrafo del artículo 27, que son los tres ejes sobre los que os voy a hablar un poquito más y que están, desde esos tres ejes, dos están mencionados en distintos párrafos del artículo 27 y otro fuera del artículo 27. Ahora veamos. El primero es el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Está en el artículo 27.3. No dice los poderes públicos, poderes públicos, Estado, autónomas, todos ellos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es el primero. Segundo, digamos, ese sería un derecho por tanto referido a los padres. Después, un derecho referido a los titulares de los centros, que sería la libertad de creación de centros docentes. Está en el artículo 27.6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respecto a los principios constitucionales. Estos son los dos hechos que están mencionados en distintos párrafos de la artículo 27. Y además, esta sentencia constitucional que os decía añade un tercer derecho referente a los profesores. Está en el artículo 20.1. En la libertad de cárter, el artículo 21, párrafo C de la Constitución. Donde se reconoce y protege los derechos, entre otros, a la libertad de cárter. Bien, además de estos tres derechos que formarían el contenido básico del derecho de la educación, hay en el artículo 27 también otras referencias que serían más bien garantías adicionales que están previstas en la Constitución. Que voy a mencionar así en el artículo 27, párrafo 7, se hace referencia a que los padres, profesores, educados alumnos, tengan garantizado el derecho de intervenir en el control y gestión de los centros docentes. Después, en el párrafo 5, dice que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante el servicio público de enseñanza que comprende la programación general de la enseñanza y la creación de los centros docentes públicos. En el 27, párrafo 8, habla de la inspección y la organización del sistema educativo y en el artículo 27, 9, de las ayudas a los centros docentes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reunan los requisitos que la ley establece. Esto son, por tanto, en la Constitución que son garantías que los derechos básicos sean los tres que he mencionado anteriormente. Bien, presentándole primero los dos ejes el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Aquí radicaría básicamente la distinción que decía anteriormente entre educación y enseñanza. Educación como comunicación de convicciones filosóficas, religiosas y morales conforme a una determinada orientación ideológica y la enseñanza sería la transmisión de conocimientos científicos y culturales de manera más escéptica. Aunque esa decisión se relaciona en el sector docente que tenga una inspiración religiosa por ejemplo ideológica X y por tanto estaría enmarcado en ese ámbito más amplio de educación. Este derecho de los padres por tanto es la más clásica expresión de la libertad de enseñanza por tanto tiene el derecho y el futuro por la obligación o deber de llevar a cabo la educación de sus hijos tanto en la vertiente doméstica como en la escolar. Aquí no estamos hablando bastante de la escolar pero hay que olvidar también que en el artículo 39.3 de la Constitución habla de la obligación de prestar asistencia de todo orden a los hijos o a los padres habidos dentro o fuera de matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en general donde proceda por tanto también la educación doméstica que está en la Constitución la educación no solo se da en los centros docentes también en el artículo 154 de la Universidad Civil habla de eso los padres tienen el deber respecto de sus hijos de velar por ellos tenerlos en su compañía alimentarlos educarlos acerca de nada no me da por eso bien evidentemente además de la educación doméstica son los suficientes también la educación escolar en el artículo 173 antes que nosotros docentes se realiza por tanto de manera más inmediata y ahí intervienen otras personas y también los padres y educar a los hijos o deben educarlos de acuerdo con los padres porque estamos hablando del derecho de los padres a elegir el tipo de educación entonces la primera lectura del artículo 273 repito los poderes públicos concifian el derecho que asisten a los padres para que sus hijos reciban la vocación religiosa y moral que esté de acuerdo con las propias convicciones una primera lectura ofrece dos posibilidades de este artículo en primer lugar el derecho paterno de exigir que a sus hijos se les imparta formación religiosa en el sentido de que se les permita a sus hijos el contenido doctrinal de la religión de la confesión religiosa que elijan y eso se concretaría simplemente ya se está en la práctica dispensando por los centros docentes la asignatura la asignatura partícula individual la asignatura de religión la que sea la que sea no las que están previstas son las concordadas las que tienen acuerdo las que tienen acuerdo después un segundo aspecto sería mucho más amplio que sería la educación no ya de la transmisión la instrucción religiosa sería la asignatura sino la educación en esa religión o en esa ideología en todo lo más amplio por lo tanto sería educar según los principios de una determinada religión por lo tanto sería ya como decir más integral ese desarrollo de la personalidad que hemos hablado también anteriormente aquí esa interpretación amplia sería como educación en esa religión no solamente la transmisión del conocimiento religioso en la asignatura está respaldado por la jurisprudencia constitucional en este caso la sentencia de 24 de enero de 1985 ahora 77 barra 1985 por lo tanto para que se pueda satisfacer este derecho que tienen los padres la oferta educativa debe recoger cualquier posibilidad de elección por eso es necesario que pueda haber de manera teórica tiene que haber diversidad de centros educativos van a ver los padres van a elegir los públicos y privados con ideología porque ya vemos como los otros públicos no pueden tener la ideología está previo con la justicia bien problemas asociados al derecho de los padres a elegir el tipo de educación se han dado o si conflictos entre ese derecho de los padres y la propia consideración de la salud de la personalidad de los hijos no siempre ese derecho de los padres digamos que garantiza el desarrollo de la persona que la depada tiene como se planteó y se pronunció el constitucional la verdad que aquí de una manera discutible en mi opinión en el caso de la secta de los niños de Dios en el que los padres no se relacionaron a sus hijos ni resultaban en su casa en el sentido sectario pues eso lo permitió el constitucional la existencia 260 barra 1.994 con varios votos particulares por cierto yo estaría en mi opinión sería del voto particular pero la sentencia es la que es es la sentencia de 3 de octubre después otro problema que se ha dado es cuando se introdujo en el año 2006 la asignatura de educación para la ciudadanía desarrollada varios decretos de ese año y eso pues la opción de la gente me dio que podía poner en peligro la bueno en duda la digamos neutralidad de los centros docentes y puede ir en contra de las personas que son indiscutibles puede ir en contra de las creencias religiosas de los padres que han dirigido un centro y no me voy a hablar tampoco con eso para hacer una referencia ahora al segundo eje la libertad de creación de centros docentes y su financiación como he dicho está en el año 27.6 aquí se presentó un problema en la época digamos constituyente antes de la promulgación de la constitución sobre si este derecho o esa libertad de creación de centros docentes era simplemente poderlos crear o se incluía también la posibilidad de dirigirlos es decir que con las leyes orgánicas ha sido que por ejemplo en el lado se dice que toda persona física o política de carácter privado tiene libertad para creación y dirección por lo tanto si hubo algún problema digamos una discusión en sede parlamentaria después la ley de desarrollo en esto no ha tenido problemas en las leyes de desarrollo en que sea tanto la creación como la dirección de centros docentes privados por tanto como consecuencia de esa posibilidad de que puedan haber centros docentes privados y de libertad y de dirección como consecuencia está la posibilidad de que en esos centros privados pueda definirse por parte de la dirección una orientación concreta una orientación ideológica concreta lo que se denomina carácter propio antiguamente las primeras leyes desarrollo grande ideal y educativo es una terminología que todavía permanece en la doctrina pero legalmente las últimas normas hablan de carácter propio es lo mismo con palabras distintas bien en cuanto a los titulares pues pueden ser personas fiscas o jurídicas no voy a entrar en una legislación bastante desarrollada en esta materia sobre quién pueden ser mejor dicho los requisitos que deben cumplir quién no puede por tanto tener un ser cultural dentro del occidente personas que hayan estado condenadas personas que trabajan para la administración pública en fin no voy a arreglar tampoco con esta cuestión como tampoco con el requiem en particular que existe concordado como he dicho con las personas religiosas la católica y las otras en el artículo 16 de los acuerdos con las personas con los protestos y musulmanes habla de esto y los artículos 8 a 3 del acuerdo con la iglesia católica habla también de esta posibilidad de ser cultural de los acuerdos otra cosa que después el 99% de los centros de la iglesia católica pero es otra cosa bien en cuanto a las clases de centro ya he dicho que para ver públicos o privados la distinción básicamente está en la titularidad centro de titularidad pública es un centro público o centro de titularidad privada es privado lógicamente pero después a la hora de la financiación dependiendo de los centros públicos o sea con fondos públicos los centros públicos son de titularidad y financiación pública pero los privados la titularidad se describara pero cuando la financiación puede haber de financiación pública lo menos en el mundo en el mundo de la policía son los centros concertados y centros que no tienen financiación pública son titularidad y la financiación que se llevara totalmente pero los centros concertados o sea en concierto con la administración para tener esa financiación pública pues se han de someter a los de que se establece la administración en esa materia o pueden elegir libremente a los o sea se han de someter a las normas administrativas sobre el presente o no se lo pueden entre digamos que acceden a cambio de esa financiación siempre lo estábamos obligatorios de enseñanza claro porque lo estábamos no obligatorios ahí es que no estaríamos a la de conciertos por lo tanto ahí se había toda libertad digamos que acceden esa libertad de la empresa o el beneficio que va a haber con la actividad empresaria por tener la seguridad de la financiación pero claro es que tanto serán las normas administrativas de admisión etcétera bien si en los integrados tanto concertados como los privados no concertados el carácter propio lo pueden ver y eso puede plantear problemas después lo veremos con lo bueno vamos a seguir ya pasó con el delta de cátedra de los profesores sería el tercer eje la delta de cátedra como he dicho está en el siglo XXI C de la profesión es con su nombre de origen digamos universitario pero hoy en día lo tienen aunque con distinto grado con distinta profundidad lo tienen todos los docentes es una libertad que tienen los profesores frente al Estado frente a los poderes públicos todos los docentes tanto en centros públicos como en privados por lo tanto hay libertad metodológica dispositiva investigadora en su caso que tenga que investigar bien los subentos pues ya he dicho aunque su origen es universitario pues lo tiene cualquier docente eso está emitido en las distintas leyes orgánicas de desarrollo de este derecho ahora bien tienen sus líneas está limitada según el lugar que se ocupa en el puesto docente el nivel de un grado educativo no solo en el ámbito universitario sino en el ámbito no universitario porque en el ámbito universitario tiene que someterse como límite a las directrices en las necesidades arregladas lo que establezca la administración en cuanto al tema si el tema de la asignatura X tiene deflexiones con cuatro apartados cada una que son pim pam pum pues eso no lo puede tocar un docente en el ámbito digamos que ahí no puede entrar la leyenda de cárcel en el ámbito de nivel inferior mientras que en el ámbito universitario al menos históricamente en la práctica pues se llegue a acuerdos con compañeros para que no deje de ser libertad de cátedra bueno en los centros públicos esa libertad de cátedra se concreta además en el derecho a negarse por parte del profesor en los centros públicos a dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada o una doctrina que le quede impuesta supuestamente por parte de la administración o del gobierno se puede negar a orientar su enseñanza según esas hipotéticas orientaciones ideológicas en los niveles o sea en los niveles interiores se ha mencionado las limitaciones que hay y además es la limitación que acabo de mencionar antes de la programación establecida por la administración debido a la neutralidad ideológica que también mencionan entre estos centros públicos el profesor y por el pluralismo que tiene que haber tiene prohibido el adoctrinamiento de los alumnos en los centros privados donde exista ese ideario educativo o carácter propio esto también limita al profesor pero también le deja titular libertad en el sentido de que aunque un profesor trabaje en un centro con ideario o con carácter propio y él no participe no conocida su forma de pensar su ideología con el centro que trabaja pues en principio no tiene que ser ningún problema en lo que no puede por un lado el centro docente no puede obligar al profesor a pesar de que tenga un un carácter propio un ideario no puede obligarle a ser apologista de ese ideario no le puede obligar a hacer propaganda de ese ideario por otro lado el profesor lo que tampoco va a poder hacer es atacar el ideario eso sería motivo de despido procedente lo tiene que decidir que en cada caso lo puede ni por un lado se puede obligar a ser adoctrinador del ideario que tenga ese centro que puede tenerlo ni puede hacer ataques contra el ideario del centro por otro siempre entender respetar el ideario no puede hacer ataques abiertos tampoco solapados y después lo que es más polémico es que aunque en cada caso cada juez si llega a los tribunales tiene que decir individualmente pero hay algún caso en que actividades o forma de vida por llamarlo así privadas particulares fuera del colegio que son perfectamente lícitas fuera del colegio podrían no obstante ser eventualmente en algún caso si no puedo decir así pues es el caos del espíritu para mayor que evidentemente una contradicción entre esa forma de vida con el ideario que se supone que tiene ese centro no es algo que siempre sea así porque lo debe decir un juez pero no está claro está sin la situación es algo que es bastante discutido pero así es bien y ya para acabar porque los tres ejes principales ya los he mencionado antes he hecho solo voy a añadir una pequeña mención a que esa asignatura que mencionaba antes de religión es consecuencia en realidad del derecho de los padres a poder elegir la enseñanza religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones no solamente hay un par de ideas y es que debe existir pero tiene carácter obligatorio a los centros en los públicos y en los cuidados concertados y tiene que estar pero para los alumnos no es obligatoria la pueden elegir o no los problemas es si se le da una alternativa o no o qué alternativa se da para aquellos que no que decidan o padres que decidan de sus hijos no obtengan esa asignatura esa cuestión igual que también la cuestión de si se evalúa si no se evalúa si vale para para la selectividad para la media para las becas etcétera etcétera la conferencia episcopal en españa los musulmanes judíos un par de manuales o libros de religión islámica en este caso porque parece que solo se de religión de judío no encontramos pero vamos también hay puede haberlo si es verdad que en proporción puede ser un poquito pero hay libros aprobados aprobados con la conferencia de clínica de españa y visados por el ministerio de educación y de justicia también porque tiene un organizativo que se ocupa de la materia y son las profesores de religión en el ministerio de justicia bueno ahí está los condeneros establece cada confesión de religión y después está el programa de los profesores de religión que es ya para daría para la conferencia por lo tanto no voy a entrar ahí pero sí que únicamente hay un gran decreto que parece que aclara un poco la relación laboral pero la situación es un poco complicada porque ahí hace falta una extracitulación y evidentemente de cualquier profesor para poder ser contratado los centros privados no hay problema el problema se da en los centros públicos porque además de tener el grado correspondiente necesario para poder impartir docencia de la titulación académica además hace falta la idoneidad confesional y ahí está el problema ¿por qué? porque si cada curso se hace de hecho un listado de profesores idóneos uno puede estar por una cuestión particular fuera de ese listado en el curso siguiente entonces la administración lo que hace es contratar los profesores cada año del listado que por ejemplo el obispado establece el obispado lo que parece los problemas se han dado por el volumen y la cantidad de profesores que hay en el aumento católico se ha dado pero después la prensa aparece de manera no correcta por ejemplo en la consejería de educación de Andalucía porque es un caso que ocurrió hace un par de años o tres despide a una profesora porque no recuerdo la profesora porque se había divorciado o porque se había casado con una persona de sexo no recuerdo pero a otro motivo no, la consejería o la consejería en ese caso de Andalucía no despide a nadie es que no pudo contratarla porque el obispado la había quitado de la lista es un requisito bueno y no me voy a laver más porque creo que ya he pasado de mirar un poquito y te doy la palabra a mi compañero gracias bueno lo hemos hecho otras veces seguimos con la segunda ponencia el profesor Javier Arcemerina y luego ya vimos un tema de la hija de la que tal buenos días ante todo pues muchísimas gracias a la profesora Margella Solárez por invitarme a participar de este seminario agradecer pues toda la intendencia que hay que llevar a cabo para estar aquí lo cual lo agradezco a pie fundamentalmente y es una suerte el estar compartiendo pues mesa con el profesor Jaime Bonet con el cual pues en alguna otra ocasión también hemos estado juntos y por lo tanto pues es un placer volver a encontrar y participar en esta sesión bien a mi me corresponde ahora por decirlo algún modo hacer de polimano en este sentido por la sencilla razón de que de lo que se trata es de presentar una cuestión pues no se va por los dos micrófonos a hablar para que pueda llegar al ordenador que ya morir en el intento vamos a ver la cuestión de los colegios bueno antes de empezar y para que vosotros me sigáis con una cierta facilidad en este caso vamos a ver lo que que hace un profesor de derecho explicando cuestiones relacionadas con las cuestiones de trabajo social esto es de una de las cuestiones que yo me planteaba a la hora de hacer esta esta presentación entonces una de las cosas que nosotros podemos abrir es lo que se puede determinar ámbitos relacionados con los determinados derechos que con relación a los colegios gueto se encuentran vulnerados es decir que derechos se encuentran vulnerados y a partir de ahí donde se podría fijar la intervención de los profesionales que seréis vosotros o sois vosotros en alguno de los casos relacionados con el ámbito del trabajo social es decir los trabajadores sociales si lo veremos en el diapositivo más adelante si me da tiempo a llegar hasta el final y a lo mejor entonces voy mucho más deprisa todavía reflejará muchas de las funciones que tienen los trabajadores sociales y por lo tanto hay una serie de cosas relacionadas con aquellas cuestiones vinculadas a los colegios gueto en las cuales los trabajadores sociales pueden actuar entonces esta es un poco la idea con la cual he planteado esta cuestión pero bueno después de explicarme bueno habré empezado un poquito más cerca del problema bueno pues vamos a empezar un poquito cerca pero un poco lejos es decir vamos a ver con una cierta perspectiva en este caso bien colegios gueto es decir alguien no sabe lo que es un colegio gueto evidentemente todo el mundo sabe lo que es un colegio gueto pero nadie hace nada ¿para qué? pues para evitar que existan y aquí hay una pregunta que dejo en el aire y que posteriormente iremos intentando responder que es la siguiente los colegios gueto tienen los días contados y por tanto van a desaparecer o por el contrario es algo que se va a perpetuar en el sistema educativo y qué razones hay y cuáles serían los mecanismos por los cuales o bien se pueden resolver o van a permanecer anticipo probablemente la respuesta final y es que probablemente van a continuar ¿por qué? bueno por algunas de las cosas que vais a ir viendo a la hora de la presentación seguimos y seguimos rápido los colegios gueto parece que se han admitido como un fenómeno natural si uno analiza determinados informes sobre todo relacionados al de ámbito de la hemia gitana y en relación con la inmigración que son los dos colectivos a los cuales evidentemente voy a hacer referencia porque son los más afectados en relación a los colegios gueto que señala que en mucha buena parte de las autoridades administrativas consideran que es un fenómeno natural es decir se produce y se produce y se va a seguir produciendo ese fenómeno natural lo veremos también un poquito más adelante es motivo o como consecuencia de un proceso es decir las personas de una determinada etnia de un determinado colegio de inmigración se une se junta porque viven en comunidad y por lo tanto el colegio al llevar es a este como van a este colegio luego en consecuencia van a concentrarse en este colegio y por lo tanto se va a formar un colegio en el cual esa minoría va a ser una teoría y por lo tanto es un fenómeno natural nadie puede hacer nada y es lo que va a ser y será siempre así la cuestión es si eso es así si es verdad y si hay algo más detrás que un mero proceso natural de vinculación a determinados lugares había tenido un mapa también por ejemplo de la ciudad de Valladolid que tiene dos fronteras que determinan dónde están los colegios el gueto una es el río y la otra la vía del tren todos los colegios el gueto están o bien fuera del río o bien fuera de la vía del tren es decir la distribución de la vía del tren también es un elemento tener en consideración en relación a los colegios el gueto y como consecuencia de la asistencia de determinados barrios periféricos que van asumiendo por una serie de cuestiones bien efectivamente por las razones de aluvión es decir de las personas que van llegando y por lo tanto se concentran con aquellos que reconocen en cuanto a cultura religión formas de ver la vida etcétera y por lo tanto también donde van a ir es un lugar en el que las viviendas son mucho más baratas que en el centro de la ciudad eso es verdad pero la cuestión es la cuestión es que si es un fenómeno natural o por el contrario hay más cosas por debajo es decir que más hay en este sentido si podemos encontrar algo más y probablemente vayamos a encontrar algo más de acuerdo yo voy a adoptar aquí una perspectiva de derechos humanos como señalaba que la profesora Ángeles Solanes pues yo me dedico a esta cuestión de los derechos humanos bueno y como para en la medida en que dirijo este observatorio pero también imparto una asignatura que es derechos humanos en la universidad y estas cuestiones pues evidentemente tienen que ver con las dudas de las cuestiones que trabajamos en este sentido bien plantearás así las cosas es decir todo esto es un unas consideraciones iniciales en relación a los colegios de viento la cuestión ahora es la siguiente y vamos a empezar con la cuestión voy a empezar con un asunto que tiene que ver con la situación de los derechos humanos en España y en concreto en concreto con la cuestión de los colegios de viento vamos a ver por anticipar una información es decir algo que habitualmente no es conocido España se somete este año o sea está en ello un proceso de realizar lo que se llama el examen periódico universal dicho así pues consiste en eso en un examen que cada cuatro años y medio cinco España realiza ante las Naciones Unidas y da cuenta de cómo están los derechos humanos en España bueno todo ese proceso de dar cuenta ante Naciones Unidas requiere todo un proceso de elaboración de una serie de informes por parte de España y España el 21 de enero de este año el 21 de enero de este año se presentaba ante Naciones Unidas y respondía a las siguientes cuestiones y entonces uno descubre en los documentos que aparecen por ahí la siguiente cuestión relacionaba insisto con colegios gueto estamos ante Naciones Unidas España es decir es como si vosotros nos presentáis un examen bueno pues esto es exactamente igual nos presentamos un examen y ahora damos cuenta de lo que hemos hecho bien uno de los apartados es el de igualdad y no discriminación bien en este en este punto el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales que es uno de los comités encargados de ver precisamente por el pacto por el cumplimiento del pacto de los derechos económicos sociales y culturales pues celebra la existencia de toda una estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana haré una accedencia posteriormente a este informe ¿por qué? porque ahí es donde vosotros podéis encontrar vías de realización es decir por ejemplo y aquí bueno ahora que no soy añadido por ejemplo es decir si yo quiero hacer un trabajo fin de grado ¿qué tema puedo hacer? bueno pues ahí encontráis un filón porque hay un filón de elementos con los cuales poder ir trabajando ¿no? hay una serie de objetivos generales objetivos específicos cierro el paréntesis porque probablemente nos dé tiempo a verlo más adelante sino en la propia presentación sino en las preguntas pero este comité dice lo siguiente persiste en los casos de discriminación contra el colectivo gitano y muchas de las cosas que digo son extrapolables a la población migrante como veremos más adelante la población gitana es motivo de discriminación constante y en el ámbito particular del derecho a la educación en ese apartado se dice en general que por parte del comité de los derechos del niño que la tasa de abandono escolar es prematuro es decir hay un alto grado de abandono escolar bueno abandono escolar o fracaso escolar se ha abandonado o se ha retirado la palabra fracaso escolar por la de abandono escolar prematuro evidentemente las tasas de abandono escolar en general son altas cuando nos referimos el 25% es decir España encabeza dentro de Europa el abandono escolar es decir la tasa de abandono escolar es digamos somos los campeones en este sentido si lo aplicamos evidentemente a la minoría de etnia gitana o a los inmigrantes evidentemente la tasa aumenta de manera esencial se nos dice además y se nos recomienda que se potencie la educación y la formación profesional ¿por qué? porque evidentemente el paso de la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria y por parte también de estas de la minoría de etnia gitana y de los inmigrantes también se reduce de manera excesiva el comité señala es decir estamos hablando de que Naciones Unidas nos están echando un poco entre comillas la bronca a día de hoy no nos está hablando de una cosa que ya ha pasado sino que está pasando y señala que en algunas regiones existían escuelas de inmigrantes y de gitana ¿por qué? y señala también en este informe y nos dice Naciones Unidas ustedes tienen leyes y como acaba de señalar el profesor tenemos leyes infinitas en las cuales se articula bien el sistema de distribución de alumnos sin embargo curiosamente con un porcentaje de población inmigrante no demasiado alto en determinados lugares curiosamente en determinados centros aparece una alta concentración de personas inmigrantes o de personas de inmigrita hay una distribución desequilibrada de los alumnos en determinados metros y habrá que preguntarse porque eso es así por lo tanto se piden a los gobiernos o al gobierno en particular que tome determinadas medidas en este sentido bien en el marco de este examen periódico universal aparecen lo que son los determinados grupos de interés es decir ONGs asociaciones sensibilizadas con las cuestiones relacionadas con la discriminación y la educación en la que vuelven a señalar precisamente la discriminación de los niños gitanos o romaníes en este caso en la enseñanza secundaria fundamentalmente y una cuestión última que aparece en el último párrafo de esta diapositiva que tenéis delante recomienda una cuestión que quizás sería importante para valorar determinadas comunidades en este sentido y es la de la inclusión de la contribución positiva de los romaníes o de los gitanos a la historia y a la cultura española es decir no son sujetos absolutantes sospechosos sino que al contrario han aportado cosas pero nadie sabe lo que han aportado cuando están prácticamente desde hace muchísimos siglos aportando cosas a la cultura española es decir se nos recomienda que en el currículum se pudiera incluir determinados conocimientos relacionados con la cultura gitana o romanín en este sentido bien esto es lo que nos está diciendo Naciones Unidas es decir cuidado ustedes tienen colegios gueto cuidado ustedes tienen algo que hacer contribuyan mediante los currículum hagan algo distribuyan de otra manera pero aparece otro elemento es decir el otro está tan tanto vinculado a las cuestiones relacionadas con la educación pero aparece otro informe y este es un informe importante también que recoge el informe de Naciones Unidas que es el informe de la ECRI es decir de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia aquí aparece por lo tanto ya no vulnerado el derecho de educación que hemos visto que probablemente esté vulnerado muchos de los elementos y lo veremos un poco más adelante sobre todo con determinadas características que tiene el derecho de educación desde la perspectiva de los estándares internacionales porque los estándares internacionales sobre el derecho de educación señalan que debe ser universal debe ser pública debe ser gratuita y debe tener accesibilidad en este sentido con estos elementos podríamos ver que muchas personas de la línea gitana o inmigrantes no acceden a la educación simplemente de acuerdo con esos estándares internacionales por lo tanto el derecho a la educación por un lado pero ahora vamos a ver cómo también se está vulnerando un derecho un derecho que probablemente sea el derecho a la no desigualización bien en relación al derecho a la educación ¿qué se podría hacer? señala la ECRI es decir ¿qué se podría hacer en este sentido? ¿qué se puede aportar en este caso? y entonces dice algo bastante simple que probablemente en muchos colegios se está haciendo pero en otros no es decir enseñar español a los niños que no son de habla española es decir cuando hay que tomarse la molestia de hacer este tipo de cuestiones impartir educación en la lengua materna de estos niños en este caso entonces claro aquí empezamos a ver un trasfondo que evidentemente en muy poco tiempo no podemos entrar en todas estas cuestiones pero evidentemente sería una cuestión importante dice bueno vamos a educar en su lengua materna y vamos a al mismo tiempo enseñar español para poner a las personas en disposición de tener las mismas oportunidades educativas que el resto de las personas y entonces dice no hombre que son muchos claro son muchos porque previamente los hemos concentrado pero es que ahora parece ser que son menos entonces ¿qué pasa? es decir ahora sigue habiendo colegio método no vamos a hacer esto porque ahora son menos dice esto es una cuestión también un poco complicada sin embargo en determinadas comunidades como la comunidad autónoma de Cataluña sí que se han llevado a cabo determinados programas de educación en lengua materna como los que tenéis puestos ahí y por lo tanto había que también una serie de competencias las competencias transferidas hace que en muchas ocasiones muchas comunidades autónomas entre ellas la mía la comunidad autónoma de Castilla y León se desentiendan de este tipo de cuestiones ¿por qué? primero porque la presencia de inmigrantes en la comunidad de Castilla y León es mucho menor que pueda ser en Madrid o Cataluña o incluso en Valencia y por lo tanto no desarrollen esos programas de una manera evidentemente no hay mucho interés por desarrollar esos programas insiste en el informe X sobre la distribución equitativa entre niños no españoles con necesidades educativas especiales entre colegios públicos y colegios concertados es la distribución entre colegios es decir la mayor parte de personas de etnia gitanas e inmigrantes están en colegios públicos no en colegios concertados los que están en colegios concertados probablemente no tengan el rasgo de esa inmigración fundamentalmente vinculada a Latinoamérica o a África sobre todo marroquíes en este caso sin embargo la ley la ley orgánica de educación y la posterior ley la ley orgánica de mejora de la vitalidad educativa vigente en estos momentos recogerían esta recomendación por lo menos en el papel luego otra cosa es lo que estamos viendo que se va a hacer y hago también un paréntesis aquí y ya pues de paso ¿cuál es el valor que tiene la digamos esta prueba que se está haciendo ahora en estos momentos a los niños creo que es de sexto de educación de Rivaria ¿cuál es el valor que tiene? ¿cuál es la trascendencia que se va a dar a esa bueno digamos lo que se ha denominado revalida en el término antiguo en este sentido es decir no, no se dice por parte de la autoridad académica que no se va a utilizar como un mecanismo de diferenciación pero ya veremos a ver si se saben los datos de un término de un colegio o los datos que va a tener si alguien va a llevar o intentar llevar a sus hijos a ese colegio es decir se trata de un mecanismo de segregación académica no racial pero si académica en este caso pero ya se ve ya por otro lado señalaba también Jaime el tema de los procesos de admisión es decir los procesos de admisión creo que dada las circunstancias y en función de lo que estamos viendo a medida que vamos avanzando los procesos de admisión en los colegios deben ser cuando menos controlados por no decir otro tipo de cuestiones como señalaba al principio el criterio de proximidad que es el que habitualmente se utiliza para acercarse al colegio es decir para entrar en el colegio correspondiente es decir yo llevo a una determinada ciudad vivo en un determinado sitio por lo tanto voy al colegio más próximo porque el criterio de proximidad es el criterio que viene determinado en este sentido entonces aparece todo un proceso como fundamentalmente las personas de vegetar no viven en comunidades van a ir a un determinado colegio por lo tanto habrá una concentración de colegios en este caso con personas de un determinado rasgo racial o inmigrante en determinadas ocasiones pero también se producen desequilibrios dentro del propio aula y todo ello va a incidir progresivamente en una menor calidad educativa y en un menor proceso de integración por la sencilla razón de que muchos de los entendámonos no autóctonos van a sacar a sus hijos del colegio y los van a llevar a otro colegio distinto donde no esté presente ni los inmigrantes ni las personas del niacritano porque se entiende por parte de los autóctonos que los colegios con esas características tienen un menor nivel educativo hago un paréntesis existe un informe que señala que la presencia de personas inmigrantes en una aula no determina y no condiciona precisamente el nivel educativo al contrario en muchas ocasiones super incrementa pero existe en esa solución ¿qué nos recomienda o qué en ese informe de la EGRI qué es lo que se está diciendo? bueno evidentemente la reducción de sus criterios de admisión el 85% de los alumnos gitanos no acaban la ESO 85% hay una tasa muy alta de analfabetismo entre los niños gitanos y sobre todo entre las niñas gitanas todavía paréntesis también este año a lo mejor aquí es más frecuente pero a lo mejor hoy este año se gradúa una alumna nuestra que es de MIA GITANA cosa que no es muy frecuente en este caso ¿por qué es llamativo el detalle de que las niñas en particular las niñas de MIA GITANA no acuden al colegio? digo MIA GITANA es insisto es probable probablemente a otra población inmigrante con determinada perspectiva de la religión en este caso ¿por qué? pues porque las propias familias se entiende que las niñas no deben agudir a la escuela por lo tanto y aquí invito evidentemente esa es una cuestión de trabajo social creo que la dimensión del problema no es una dimensión colegio-alumno sino es una dimensión familiar que debe ser tratada desde la perspectiva amplia no solamente insisto del ámbito educativo del colegio sino también el ámbito familiar el ámbito urbanístico el ámbito social es decir los distintos ámbitos en los cuales vosotros vais a trabajar en este sector de una manera directa con las personas o bien diseñando determinados proyectos mucho más amplios bien por lo tanto debe haber una ayuda concreta y apoyo material a las familias es decir para poder ir a un colegio distinto necesitamos un apoyo material y entonces se dirá no, no, es que ahora no hay dinero no podemos abordar este tipo de cuestiones porque no tenemos dinero bueno no podemos establecer determinados incentivos a las personas que vienen al colegio para mantener a las personas en el colegio por la sensibilidad de que no hay dinero en este caso por lo tanto lo que habría que hacer nos señala este comité es que hay que potenciar determinadas competencias y determinadas habilidades en estas personas para que puedan tener esa lo que denomina en este caso pues eso la misma o igualdad de oportunidad educativa volvemos al mismo argumento que se utilizaba por parte de Naciones Unidas pero que utiliza en este caso esta comisión contra el racismo y la administración diciendo que por favor se intente introducir en el currículo determinadas materias que valoren el papel de las personas que tienen vital y por supuesto formación del profesorado es decir el profesorado tiene que ser un profesorado especializado otro paréntesis la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa no tiene ningún tipo de reserva ni ningún tipo de articulado en el que se señale precisamente que hay una profesionalización ni para estas cuestiones ni para las personas con discapacidad teniendo en cuenta que uno de los principios fundamentales también de lo que vamos a ver ahora inmediatamente es la educación inclusiva que tiene mucho que ver con las personas con discapacidad pero también con esta cuestión en la ley orgánica no se habla del profesorado especializado en este sentido por lo tanto y esta sería vamos muy rápido y aún así creo que me voy a pasar el tiempo perdón pero intentaré lo menos posible ya vemos que cuando menos en toda esta cuestión en relación a los colegios sobre los cuales nos llama la atención desde muchísimos sitios lo expuesto tiene que ver con dos derechos humanos básicos que es el derecho a la educación y el derecho a no discriminación estamos viendo que con los colegios estamos poniendo en cuestión un determinado estos dos derechos fundamentalmente pero puesto que estáis aquí y muchos de ellos estáis vinculados a cuestiones educativas ¿en qué consiste el derecho a la educación desde la perspectiva de Naciones Unidas? voy a ir pasando todas estas cuestiones más que nada ¿en qué consiste básicamente? pues en estas cuatro cuestiones el derecho es decir cuando uno ve las normas internacionales relacionadas con el derecho a la educación ve una cosa pero no todo ¿y cuál es ese otro todo que desde Naciones Unidas se completa? bueno pues Naciones Unidas completa el contenido del derecho a la educación y de los otros derechos que aparecen a la declaración universal en los diferentes tratados internacionales a través de lo que se denominan observaciones generales bien estas observaciones generales que como veis ahí tienen que ver con el Comité de Derechos Económicos, Sociedades y Culturales a eso responden esas siglas que aparecen ahí en la número 13 precisamente se hace alusión a qué en qué consiste el derecho a la educación qué es el derecho a la educación o cómo debe ser el derecho a la educación entonces dice el derecho a la educación tiene que ser tiene que reunir estas cuatro características disponible accesible aceptable y adaptable es decir disponibilidad que las instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte pregunta y esta es una cuestión que vosotros como trabajadores sociales ya tenéis que tener en la cabeza rulando dando vueltas es decir hay instituciones y programas suficientes para responder a estas cuestiones de los colegios gueto sí o no accesibilidad tal y como hemos visto se nos ha señalado que hay procesos de discriminación sin embargo el estándar internacional dice que no debe ser discriminatoria debe haber accesibilidad material vamos a ver tiene accesibilidad material y sobre todo accesibilidad económica las personas de india gitana y los inmigrantes para acceder a cualquier colegio cercano que pudiera ser cercano y ahora me anticipo mucho algunas de las conclusiones por ejemplo accesibilidad económica y entonces juntamos todo ¿dónde están fundamentalmente las personas inmigrantes y de india gitana en colegios públicos? ¿por qué no están en los colegios concertados? no digo ya privados porque evidentemente es otro ámbito sino concertados pues por una cuestión muy sencilla bueno, buenas tardes voy a entrar quiero entrar en su colegio y entonces le dicen no se preocupe sí, sí tenemos la posibilidad de que usted entre en nuestro colegio pero hay una cosa que se llama donativo colaborador que cuesta no sé cuánto usted tiene que hacer frente a determinadas actividades transcorrales entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que dice bueno yo económicamente yo no puedo entrar en este colegio aunque sea concertado ¿por qué? pues porque hay otros elementos económicos que me impiden entrar en este colegio seguimos aceptabilidad la forma y el fondo de la educación programas de estudio y métodos pedagógicos en los cuales tanto y esto es algo que también nos señalan por parte de Naciones Unidas y por parte del Consejo de Europa dicen participación participación de los alumnos volvemos a la 11 la ley orgánica mejora de calidad educativa lo que hace es que suprime muchas de las competencias y mucho del peso que tienen los consejos escolares por lo tanto digamos que por ahí iría otra cuestión discutible adaptabilidad evidentemente debemos hacer lo siguiente todos los alumnos son iguales por lo tanto tienen que seguir lo mismo o por lo contrario sería posible o deseable que estableciéramos determinados programas adaptados a determinadas necesidades y alumnos con necesidades especiales bien desde Naciones Unidas el estándar es que hay que adaptarse lo digo porque vosotros ahora lo que vais construyendo lo que yo intento construir es un patrón con el cual vosotros valoréis determinadas circunstancias y valoréis las circunstancias en las que nosotros estamos bien no me voy a extender más en esta cuestión porque esto es lo que aparece por ahí es decir con estos elementos vos podéis decir bueno vamos a ver la enseñanza en España y en particular con las personas de India Gitana aquí e inmigrantes tienen una situación de un derecho a la educación accesible adaptable disponibilidad esa sería un poco la cuestión es decir un poco la realidad bueno por ir por ir rápido se sigue diciendo en este contexto es que la disponibilidad de recursos por tanto es decir la crisis no es un argumento se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de educación es decir no cabe discriminación por razones puramente económicas es decir esto no es admisible el principio de la discriminación se aplica a todas las personas en edad escolar que resida en el territorio de un estado parte comprendidos los no nacionales y con independencia de su situación jurídica esto lo sigue diciendo este informe y aquí me quiero parar aunque solamente simplemente para dar un un prácticamente un telegrama en este caso el informe de la relatoria de Naciones Unidas sobre educación que es de 24 de septiembre de 2014 y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ir es decir estamos viendo como el derecho a la educación en determinados momentos y condicionado por determinados procesos puede ser vulnerado estamos viendo como el derecho a la no discriminación aparece presente a través de maneras más o menos veladas en determinadas actuaciones pero aparece otro elemento o va a señalarse por parte de la relatoria de Naciones Unidas un elemento que es internacional pero con el cual de algún modo tenemos que tener un cierto cuidado y volvemos al principio el principio es que el estándar internacional de la educación es que sea pública gratuita ese es el estándar internacional sin embargo el informe de la relatoria de Naciones Unidas lo que pone de relieve es cuidado porque se está llevando a cabo todo un proceso de privatización de la enseñanza de hábito universal es un fenómeno universal es decir la educación se está convirtiendo en un instrumento de mercado se está mercantilizando la educación esto es lo que dice desde Naciones Unidas y lo que nos señala la relatoria de Naciones Unidas en relación a esta cuestión es decir básicamente esa es un poco la idea es decir en España esta crítica y este elemento de discusión está en el plano de la discusión política en estos momentos es decir es uno de los caballos de batalla y es una de las cuestiones con las cuales se ataca la voz otra vez es decir que lo que promueve es precisamente la privatización o un proceso de privatización en este sentido de la enseñanza en términos generales pero en el ámbito universal y eso sobre todo si viajáis a Latinoamérica en particular es un lugar que puedo conocer un poco más que evidentemente es un fenómeno que se está produciendo es decir pero no solamente en el ámbito de la enseñanza primera y secundaria sino también en el ámbito de la enseñanza universitaria es un proceso yo invito a ver este este informe porque creo que merece la pena tenerlo en consideración y entonces aquí aparece un tercer elemento es decir estamos viendo que la discriminación puede aparecer con el derecho a educación la no discriminación por razones digamos racial en este sentido pero cuidado porque esta cuestión de la privatización lo que está poniendo de relieve es que se puede producir una discriminación a futuro por razones económicas por razones de origen social que es lo que históricamente se ha venido intentando evitar es decir porque determinados niños que no tenían dinero siendo españoles en ese proceso de los años 70 o 60-70 pues determinados niños iban a determinados colegios y había determinados instituciones religiosas que tenían el colegio propiamente privado y el colegio digamos al que iban aquellos que no tenían posibilidades económicas es decir había una diferenciación por razones de carácter puramente económico quizá a lo mejor lo que están diseñando las relatoras es cuidado con ese tipo de cuestiones lo que señala la relatora es que la educación es un bien público es un bien social y que tiene que estar basado en los principios de justicia e igualdad de oportunidades bien llega a tal extremo la relatora que dice que los estados no han de prestar apoyo financiero a los proveedores de enseñanza privada en circunstancia alguna de acuerdo es decir esto lo que está señalando la relatora de Naciones Unidas los gobiernos deben proporcionar la mayor cuantía de recursos posibles a la educación pública y no a la educación privada el sistema educativo evidentemente es un motor de igualdad y por lo tanto eso es lo que deberíamos se debería articular bueno no sé cómo voy a tiempo a ver bueno vamos a ver ya tenemos es decir vosotros ahora o por lo menos lo que he intentado en esta presentación es que vosotros tengáis unos referentes unos elementos con los cuales valorar y a partir de ahora vosotros tenéis unas herramientas que son unas herramientas de carácter interactual formativo y competentes en vuestro ámbito que es el trabajo social para abordar determinadas cuestiones fijaros si es importante estas cuestiones relacionadas con el ámbito de educación y la discriminación que esa ficha es decir es una ficha a prueba de vuestra capacidad visual pero no he podido hacerlo de otra manera más que nada para que vosotros veáis un poco la cuestión es decir si desde el fondo veis la línea alguna de las líneas pues enhorabuena yo sería incapaz de verla porque no la veo ni desde aquí pero en cualquier caso si tuviera un puntero pero no lo tengo os voy a señalar cuál es el párrafo relevante en este caso el párrafo relevante sería este es decir este este de aquí ¿por qué? pues porque en ese punto en ese punto dice vamos a ver vamos a ver fijaros en lo siguiente es decir con esta tabla lo que medimos es la calidad del derecho a la educación es decir este es el referente de Naciones Unidas para valorar la calidad del derecho a la educación a ver los derechos que lo repetimos muchas veces y yo me repito muchas veces esta cuestión bueno vosotros afortunadamente no sé si me volveréis a escuchar o me habéis escuchado pero yo lo digo los derechos tienen extensión e intensidad es decir extensión si yo digo ahora todos tenéis derecho a la educación perfecto todos estamos de acuerdo claro el derecho a la educación en que consiste en saber leer y escribir o por el contrario tienen intensidad es decir hasta qué punto tenemos que valorar el derecho a la educación para ver si ese derecho a la educación está bien o mal regular o en qué estado está y por lo tanto ahí volvéis a entrar vosotros ahí volverían hasta entrar las políticas públicas para detectar cuáles son los problemas que se plantean en este sentido y en este apartado en concreto hay más en la ficha pero en este apartado dice que para valorar cómo va es decir por eso se trata un indicador de proceso que tenéis ahí cómo va el derecho a la educación hay que valorar el acceso a la educación secundaria y superior y se dice que hay que valorar la tasa de transición de la educación secundaria a la universitaria hay que valorar la tasa de abandono hay que valorar la formación de los profesorados hay que los alumnos que están en formación profesional etcétera etcétera bien si nosotros este apartadito en concreto se lo dedicamos a las personas de la cintura y se lo dedicamos a los inmigrantes entonces valoramos muy bien cuál es el estado de salud de la derecho a la educación de las personas con una es decir las personas que muchas de ellas están en los colegios de doctor por lo tanto ya tendríamos un indicador una serie de elementos con los cuales uno poder actuar y dos saber el estado en el que está ese derecho lo mismo ocurre y aquí intentando clarificar pues evidentemente la confusión sigue siendo la misma pero en cualquier caso volvemos a lo mismo es decir un paréntesis si estáis interesados en esto yo os pediría un marzo alzar fichas las podéis encontrar la dirección de internet en este caso no os preocupéis es decir hay una guía de Naciones Unidas sobre indicadores de derechos humanos entonces estas fichas lo que hacen es escoger estos referentes entonces ya podríamos tener un elemento con el cual vosotros poder trabajar es decir vosotros tenéis un referente pero ya no un referente ni elaborado por vosotros sino un referente amparado con Naciones Unidas en este caso y con el cual vosotros podéis determinar lo que bueno técnicamente se denomina esas brechas de capacidad es decir hasta dónde podemos llegar cuáles son los ámbitos en los cuales nos falta realización de un determinado derecho bien ahí aparece lo del Consejo de Europa el informe del defensor del pueblo evidentemente es un referente también para tener en consideración en estos casos y muy rápido causas de la segregación bueno pues evidentemente las causas de la segregación he señalado una que es la de la segregación residencial no me voy a soltener en ella las zonas de influencia de colegios es decir como hay una concentración de personas del colegio X va a recibir mucha más gente de la necesaria con una determinada orientación o un sesgo en este sentido por lo tanto se entiende y se está percibiendo es decir insisto aparte de algunas autoridades como algo que es natural es decir bueno pues esto es lo que hay que leer la asfición de centros educativos y educación primaria en la que ya se conoce que existe un procedaje de población gitana o inmigrante a un determinado instituto de enseñanza secundaria que no solamente tiene que ver con el colegio con la enseñanza primaria sino automáticamente se produce una proyección de los alumnos de enseñanza primaria en secundaria por lo cual tenemos un colegio gueto y automáticamente un instituto entonces tenemos duplicado el proceso de discriminación en este caso el proceso de convertir un determinado colegio gueto en institutos gueto pero claro como insistía antes ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle en estos cinco minutos que podemos tener de más y yo creo que intentaré ir lo más rápido posible pues señalaba antes lo siguiente entonces ahora casi os lo vais a ir representando vosotros porque yo creo que todos todos nosotros conocemos cuáles son estas circunstancias y además muchas de ellas son todavía mucho más lacerantes o mucho más llamativas o mucho más duras por lo que se hace las actitudes de determinados directores de colegio inspectores de inspectores de educación en el sentido siguiente bien entonces vamos a ver quiero matricular a mi hijo en determinado colegio muy bien y entonces no hay plaza vaya a ser el colegio enfrente o hombre si hay plaza pero es que vas a tener muchos problemas de carácter económico para estar en este colegio y por lo tanto o mira si está muy bien que quiera si que hay plaza pero en este colegio no te podemos ofrecer los servicios que realmente necesitarías paréntesis en muchas ocasiones los propios colegios que aparece por ahí renuncian a determinados bienes con el objetivo de que no vaya población inmigrante o haya población gitana en su propio colegio bien pero vamos con la primera parte quiero matricular a mi hijo y se ponen todas las trabas del mundo dice bueno pues vamos a ir a un colegio donde se muestren más sensibles con las personas de línea gitana o con los inmigrantes bien paréntesis también en Valladolid y creo que en otros por lo menos en otros informes he leído el mismo nombre que son por ejemplo los colegios en Valladolid hay tres o cuatro que son el colegio del Estonac que si hay alguno que está vinculado a la compañía de María los colegios aunque se trata de un colegio público en este caso lo que es concertado pero recibe mucha población inmigrante y mucha población gitana yo hablo de Valladolid pero también en algunos informes sobre todo en Andalucía también son especialmente receptores es decir trabajan en este sentido pero reciben mucha población lo que hacen es bueno pues progresivamente ir adaptando entonces claro este proceso de ir adaptando a determinadas condiciones lo que hace es en muchas ocasiones pues cuanta más concentración de personas de india gitana o personas inmigrantes hay pues evidentemente menos autóctonos existen por ejemplo al mayor asentismo y mayor fracaso escolar o abandono escolar en este caso bueno como el tono es un tono digamos muy rápido como todo esto por ejemplo es decir bueno para que nos entendamos y esto puede resultar digamos gracioso pero no tiene mucha gracia en uno de estos informes relataban algunos de los testimonios de las personas que iban a los colegios gueto y entonces señalaban lo siguiente bueno claro iban perdiendo determinados niveles de disciplina y esta indisciplina iba en el siguiente sentido primero o en este sentido los niños iban en pijama al colegio o iban en zapatillas entonces dices bueno pero no entonces por qué traes a los niños en pijama o en zapatillas que más da si todos hacemos lo mismo claro por qué porque habían perdido el referente externo de determinadas cosas por lo tanto es decir pero si todos somos uno claro todos somos el colegio de los inmigrantes el colegio de los titanos y por lo tanto había ahí un elemento un elemento que reducía evidentemente las ganas que tenían los autóctonos de ir a ese colegio es decir hay un progresivo abandono y en muchas ocasiones como se señala en este punto de aquí los colegios como hay en población gitana o los colegios como hay en población de inmigrantes lo que en muchas ocasiones hacían era renunciar a determinados servicios con el objetivo que se marcharan de ahí como era el comedor como es el transporte y lo que hacían en muchas ocasiones era provocar el cierre del colegio para venirlo de otra manera es decir llegamos o hemos llegado hasta todos estos extremos es decir con todos estos elementos lo que hemos conseguido es ya tenemos un colegio un colegio gueto en el cual todos son inmigrantes o todos son gitanos o la mayor parte de ellos ¿no? ¿y ahora qué? pues ahora los problemas como dice la serie aquella los problemas crecen ¿no? ¿por qué? por la sencilla razón de que el proceso de segregación el proceso de discriminación se perpetúa por la sencilla razón de que solamente van a quedar descolorizados niños con esa digamos ese bien sesgo en el sentido de niña gitana o inmigrantes no se disminuye el nivel del centro se relaja la disciplina como señalaba antes y cuando el colegio tiene un 80 o un 100% de población de una etnia gitana o de inmigrantes disminuye por lo tanto aumenta perdón la desigualdad de oportunidades educativas se comenta la segregación y entonces aparece aquello como lo que señalaba antes un colegio de los colegios de los gitanos o colegios de los inmigrantes y se dificulta la integración de la sociedad y la convivencia bien presupuestos evidentemente aquí hay lo que también con lo que vosotros como trabajadores sociales tenéis que manejar y es lo siguiente la población gitana no concede demasiada importancia a la educación pero esto es una cuestión que hay que ir progresiva intermediante es decir probablemente se ha ido incrementando el valor de la educación en ese sentido lo cual significa que hay un mayor asentismo escolar y todo eso va provocando una serie de cosas uno más retraso en clase más dificultades para seguir el ritmo baja o disminuye el nivel educativo crece desmotivación entre alumnos y sobre todo también hiperocupante entre el profesorado y por lo tanto puede llegar al cerro de los centros es decir todo este proceso todo este proceso es el que determina o el que viene como consecuencia de la cuestión de ese proceso de convertir un centro educativo en un gueto es decir también un pequeño paréntesis en este caso nosotros en una asociación trabajamos con una asociación que se llama ASBAI que precisamente tiene un proyecto en el cual están enterrados muchos trabajadores sociales que lo que hacen es esto una vez que los niños han salido del colegio lo que intentan es primero atraerlos a este centro donde tienen ellos su sede y allí lo que hacen son los deberes meriendas se lavan las manos y cuestiones básicas pero que son muy importantes para hacer un proyecto de integración social ¿por qué? porque ahí atraes no solamente al niño para hacer determinadas cosas que le gusta porque le va a gustar merendar y le gusta merendar con sus amigos sino que le va a gustar también o vas a atraer a sus padres y vas a atraer a las personas más allegadas con lo cual estás produciendo un efecto de mancha de aceite progresivamente entre los niños pero también entre sus familias difícilmente se puede abordar esta cuestión si no es con las familias bueno por ir muy rápido por lo que he puesto que lo he anunciado antes y si queréis por ir acabando en esta cuestión existe este plan que es una estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana desde 2012 a 2020 como señalaba antes encontraréis toda una serie de objetivos generales y objetivos específicos con los cuales pues poder trabajar en este caso y me voy a la última diapositiva que tiene mucho que ver con vosotros en este caso ¿para qué? bueno pues para para señalar dos últimas cuestiones una la intervención vuestra en el ámbito en el que nos movemos es una intervención directa es decir como señalaba en determinados proyectos y en determinadas actuaciones con familiares con niños etc pero también es una intervención indirecta es decir en la cual vosotros podéis realizar una serie de estudios análisis sistematización planificación evaluación coordinación supervisión etc podéis tener o llevar a cabo una gran labor en este sentido ¿por qué? bueno insisto porque las funciones que vosotros podéis desarrollar y bueno me he tomado bueno que a lo mejor no es de todo así pero por lo menos en el colegio de trabajadores sociales de Madrid que es el que he tomado como referencia en este caso las funciones que atribuyen a los trabajadores sociales son todas estas un labor de prevención es decir hemos visto que hay discriminación hemos visto que hay una serie de cosas pero es decir hay una serie de cosas a las cuales vosotros podéis entrar pero también y aquí una labor de atención directa investigación etc pero que en último término se convierte en una labor de incidencia social es decir vosotros tenéis una labor de imponer de manifiesto este tipo de cuestiones para orientar para denunciar determinadas prácticas de carácter educativo en relación con las administraciones públicas relacionadas con este tipo de colegios es decir tenéis en vuestras manos un arma potente para detectar rápidamente cuáles son los problemas que aquí están y por lo tanto vosotros tenéis no solamente una labor de remediar alguno de los problemas o de compensar todas estas cuestiones sino también una labor de incidencia es decir una labor de alcabot social para que estas cosas pues evidentemente se vayan progresivamente frenando y vayan disminuyendo todas estas cuestiones pero como señalaba al principio cuidado porque a lo mejor lo que hacemos es sustituir o añadir a una discriminación otra a la discriminación por cuestiones de e inmigración a lo mejor lo que añadimos es otra discriminación por razones y origen social dado el proceso de privatización que está sufriendo la educación en el mundo en general y probablemente en España en particular pues nada más y muchas gracias